Corte total por operativo de bomberos y del SAM, se está prendiendo fuego un edificio en Avenida Córdoba y Pasteur. El corte está siendo total a esta altura, están evacuando un edificio de la zona, Fabián. ¿Se sabe más o menos qué cantidad de ambulancias del SAM están trabajando, Cristian? Mira, lo que tenemos entendido es que se activó el sistema de seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que todos los hospitales de la zona tienen que estar alerta por el posible traslado de pacientes. Reiteramos, Córdoba y Pasteur, allí un incendio en un edificio. Es, como vemos en pantalla, la zona del hospital de clínicas y protocolo que se activa. En estos momentos, hasta el momento se desconoce la cantidad de ambulancias que están trabajando, pero parece que el rato es un incendio importante. Ahora vamos a poner imágenes, las primeras imágenes de lo que cuenta siempre, primicia, adelanto, Cristian Baglietto. Imágenes que llegan del lugar y el trabajo en la zona. Hablamos, obviamente, de un lugar cercano al 11, cercano al hospital de clínicas. La AMIA. Obviamente la AMIA, tres cuadras de este lugar, o sea, es un lugar delicado. ¿Está especificado si es en Córdoba o en Pasteur? El caso de la avenida Córdoba, altamente custodiado, en donde, reiteramos, a ver, ahí, mirá, allí el trabajo de una dotación de bomberos. Es por Pasteur. Vamos a contar dos dotaciones de bomberos, por lo menos son las que contamos en estas imágenes. Es importante el incendio, se trataría de un petit hotel, un local debajo a la calle, el personal de bomberos, que por lo pronto se ve controlado el incendio. Sí, sí, de hecho, el examen asistió rápidamente a las personas, no solamente del edificio, sino de los comercios aledaños, porque ves que hay comercios, lo anticipaba Cristian Baglietto. Ahí ves el trabajo de los bomberos de la ciudad, fíjate que es una zona de tránsito permanente. Salvo de 10 de la noche a 5 de la mañana, el resto del día, esta zona, siempre hay movimiento. No, y como decía Canesky, altamente custodiada también, ¿no? Allí la calle Pasteur, a metros nada más de la avenida Córdoba, al menos dos dotaciones, son las que contamos en estos momentos en pantalla, que trabajan allí en el lugar. Se desconoce la cantidad de heridos a las 8.01 de la mañana, un incendio que se desató hace muy poquitos minutos allí sobre la calle Pasteur, y el trabajo del personal de bomberos sobre el ingreso de este petit hotel que se ve incendiado. No sé si el incendio se da en el primer edificio o en la planta baja, ¿eh? Bueno, ellos están tratando de determinar las pericias seguramente después de controlar el fuego, de descartar víctimas, de asistir a aquellos que son damnificados, directa o indirectamente, porque los edificios aledaños, tanto el local gastronómico como el estacionamiento, hay que ver la situación interna, porque vos estás viendo la parte externa, la fachada. Hay que ver cómo está la situación adentro, y si puede, vos ves acá y dices, ah, bueno, debe estar controlado ya. No sabés si puede haber un foco, digamos, que pueda llegar a detonar algo o desencadenar algo peor en el fondo de la vivienda. Por ende, hay un trabajo que recién comienza en esa zona y lo hace el SAME con bomberos y la policía de la ciudad. Se ve allí el trabajo del personal policial también. Veíamos a Ernesto Crescenti ya en el lugar, por lo tanto, sabemos, deben estar aguardando para ver si son algunos heridos trasladados, ¿no? Sí, más imágenes, sí. Es a 20 metros de calle Córdoba, yo vivo a una cuadra allí, sobre Córdoba, es a 20 metros, cuando arranca Paster, ya rumbo a Corrientes, es a 20 metros. Ahí tenemos más imágenes, ahora mandamos más imágenes porque están llegando, esto es minuto a minuto, ¿eh? Lo que estás viendo tiene exactamente un minuto, estamos pasando en tiempo real. 7-6-8. Paster, 7-6-8. Escuchamos, mirá. De la calle Paster, perdón. Corte total de Paster. El corte total. Incendio activo. Sobre Paster y el incendio, como preguntábamos antes, se da en el primer piso. De bomberos, SAME con 8 ambulancias y móviles especiales. 8 ambulancias y móviles especiales. Estas son imágenes e información de último momento. Ojo, que habla de incendio activo, ¿qué significa esto? Que sigue, que no está controlado. Están trabajando, o sea, no está, resuelta la situación, ahí nos envían más material. La indicación de planta baja y primer piso. Escuchamos. Un negocio en planta baja, viviendas en el primer piso, sobre Paster. 7-6-8. Corte total de la avenida Paster. De la calle Paster, perdón. Corte total de Paster. Incendio activo. Atención porque están montando todo el sistema de preventivos sobre la avenida Córdoba. Así que la avenida Córdoba debe estar cortada parcialmente. Entre Córdoba y Viamonte. Claro. La avenida Paster llegando a Córdoba. Atención porque ahora vamos a mostrarte imágenes que están llegando, donde se ve el operativo que monta el SAME con toda su estructura. La indicación de planta baja y primer piso. Un negocio en planta baja. A margen izquierdo de la pantalla, la avenida Córdoba. Y ya se ve el hospital de clínicas ahí enfrente. Exactamente. Paster 7-6-8. Corte total de la avenida Paster. De la calle Paster, perdón. Después poneme el audio del otro video, del video nuevo. El día, si querés, lo ponemos a pleno y lo escuchamos. También hay información, ¿eh? La avenida Paster con dos unidades, tres unidades de bomberos, SAME con ocho ambulancias y móviles especiales. Bien. Esto es parcialmente hasta este momento. Ahora escuchamos el otro video, ¿qué plantean? Mirá. Avenida Córdoba. Ahí está Crescenti. Hay gente en la terraza, dos. Hay gente en la terraza, bomberos. Local comercial abajo, tres viviendas en el primer piso. Hola. La gente evacuada a la terraza. Hay gente en la terraza, atención. La avenida Córdoba. Ah, hay que bajar a esa gente de la terraza. Se disponen en el lugar tres unidades de bomberos trabajando incendio activo. Se trata de un local comercial en Planta Baja, Paster 768. Tres viviendas en el primer piso. La gente está en la terraza, bomberos realizando el rescate. Bueno, atención. Esto se da ahora, segundo a segundo. Lo que estás viendo es... Hay un incendio que es entre el local de la Planta Baja, del primer piso donde hay viviendas, y hay gente, es un incendio activo, que dice que el incendio no lo han podido apagar todavía. Hay gente en la terraza, doctor. Y hay gente en la terraza. Esta frase es la frase más fuerte de este momento. 8 de la mañana. Trabajo, tres viviendas en el primer piso. Hola. La gente evacuada a la terraza. O sea, la gente está en la terraza porque no puede bajar. Es que el fuego y la planta baja... El fuego y el humo. Vamos a pasar más videos, ¿eh? El fuego y el humo en un ambiente cerrado. Más grave el humo que el fuego, siempre lo decimos. Exactamente. La mayor parte de los víctimas fatales de este tipo de situaciones es por intoxicación, por el humo, ¿no? Son tres viviendas que hay en el primer piso. Tres viviendas. Aparentemente todas ellas tendrían acceso a la terraza, por eso también es que la evacuación se realiza. Es pastel llegando a Córdoba, ahí ves Córdoba parcialmente cortada. Hay gente en la terraza, doctor. Sí. Hay gente en la terraza, bomberos. Son ocho ambulancias del SAME que trabaja. Bastante, ¿eh? Ocho ambulancias. Al menos tres dotaciones. Tres dotaciones de bomberos. De la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y hasta el momento no está el registro oficial de la cantidad de heridas. Vamos a ampliar la información a lo que decía Mercedes. Es una edificación de planta baja y el primer piso afectados por el fuego. Esto destinado a un local comercial. Y también afecta al primer piso de la casa de departamento. ¿Y al lado? Arriba del comercio y el primer piso afecta al primer piso. Claro. Y por ahora no fue controlado el fuego, aunque trabajan los bomberos y evacuación del primer piso. ¿Hay un video nuevo para compartir con audio sobre el programa? A ver, dale, hay uno nuevo, cuarto video. Prácticamente estamos segundo a segundo transmitiendo lo que pasa. Escuchemos. Primero piso, un negocio en planta baja, viviendas en el primer piso, sobre Paster 768. Corte total de la avenida Paster. De la calle Paster, perdón. Corte total de Paster. Ya vamos a ir al video nuevo, un video nuevo con más información. Hay gente en la terraza, bomberos. Local comercial abajo, tres viviendas en el primer piso. Donde muestra el trabajo de la estructura de ensame. Ahí lo pasamos. Como parcial de la avenida Córdoba, los móviles se disponen en el lugar. Tres unidades de bomberos trabajando incendio activo. Se trata de un local comercial en planta baja, Paster 768. Tres viviendas en el primer piso. La gente está en la terraza. Al momento se trataría de un... Está Alberto Crescenti en línea. Alberto, buen día. ¿Cuál es la situación? Toma te saluda. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Bueno, es un local... Aparentemente un local de hamburguesa. Se prendió fuego. Los bomberos han sacado a uno de los muchachos que trabajaban ahí. Está fuera de peligro. Los estamos oxigenando. Pero está bien. El tema es que los bomberos tienen que trabajar de controlar el siniestro. Porque hay un pH atrás. La gente ha salido atrás. Y hasta que no se entipe el humo, no podemos acceder. Alberto, ¿hay gente en la terraza en este momento? No pueden acceder. Porque no pueden bajar. No pueden salir. Exactamente. Por el humo hay que esperar que se disiple para poderlo bajar. ¿Cuánta gente habría en la terraza? No me conozco. No sabés cuánto. De frente no veo nada. No veo nada. De contra frente no veo nada. ¿El fuego todavía no han podido sofocarlo? No, el fuego está controlado. Ah, el tema es el humo que quedó. Humo negro, sí. Humo negro. Que es peligroso. Explícalo. Es muy peligroso para uno. Exactamente. Así que estamos esperando que bomberos terminen de disipar. a ver si podemos lograr que si la gente está en el fondo, está bien, la podemos sacar. ¿Cómo lo van a rescatar, Alberto? Claro, ¿cómo lo van a rescatar? Bomberos entran con su equipo autónomo. Ya tenemos todos los tipos de oxigenación nuestro. O sea, los bomberos van a esperar que el humo se disipe para rescatar a la gente que está en la terraza, que en principio en la terraza no corre peligro. Exactamente. Están ventilados. Ayúdanos, Alberto. Es una planta baja de un local de hamburguesas y de primer piso de viviendas. Un primer piso de vivienda y un pH al fondo. Ah. En el contrafrente, ese es el tema. ¿Y ese pH cómo está? El del fondo. Está bien, pero hay humo. No se puede hacer... Hay que esperar que el humo... Exacto. No podemos evacuar la gente por ahí. Es peligroso. Bien, Alberto, gracias como siempre. Muy bien, hasta luego. Bueno, Alberto Crescetti confirmando. A ver, un incendio en el local, la planta baja, es... Ahí está, muy bien, Fernando. Esto es antes del incendio, porque el humo no nos deja ver nada, ¿no? Si podés ampliar... ¿Se podés abrir más, Fer? Ahí está. Al lado de un estacionamiento. Se prendió fuego la planta baja, el local, entendida hamburguesa, yo. El humo ya... El incendio ya está sofocado. Pero hay muchísimo humo. Ese humo le impide salir a quien vive en un pH en la planta baja, obviamente es pH, por supuesto, en la planta baja, detrás de la casa de hamburguesas, y a los que viven en los departamentos de arriba del primer piso, que han tenido que ubicarse en la terraza del edificio, porque el humo no los deja bajar. No es el incendio que no deja bajar a los que viven, sino el humo. Y están esperando que el humo se disipe para poder rescatar a la gente que hasta ahora se cree que no está en peligro. Sí, están evaluando la estructura, que es una estructura muy antigua, a ver si no hay peligro de derrumbe sobre lo que sería la terraza. Estarán evaluando, vamos a explicar una cosa, uno habla siempre, por supuesto, del CEME, que es un trabajo extraordinario, y de los bomberos. Pero dentro de bomberos, como dice Carlos, hay que destacar a veces, y esto no es a veces, es muy en serio, del grupo de rescatistas de bomberos. No todos los bomberos se ocupan de apagar un incendio. Hay una parte de los bomberos que se ocupan de rescates. Por supuesto. Son gente muy profesional, son sobresalientes. Estarán viendo si o esperan que baje el humo, o buscan alternativas de que sacara la gente por un edificio. No sé, tenés la foto, a ver, era muy interesante la foto. Evalúa Riego, tenemos el comienzo del fuego ahora, ¿eh? A ver, dale, la imagen. Así comenzó el fuego y así empezaron a combatir los bomberos, mirá. Ah, tremendo, ¿eh? Claro, estamos hablando de un incendio... En un local de comidas rápidas. Por eso se... Claro, le afecta a la planta baja y el primer piso, que obliga a todos a ir a la terraza. Por la altura de las llamas. Este local es nuevo, ¿eh? Era históricamente un lugar de correo esto. Era de correo argentino. Exacto. Y en el último año, en 2023, entró esta cadena de comidas rápidas. Reciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!